Todo se vuelve política, yo no como política, yo no siembro política, ya yo, lo que yo viví en Cuba, ya lo hice en Cuba, yo puedo hacer cosas aquí, pero mi objetivo principal aquí es trabajar, lo que quiero es que me digan, oye mira, tú vas a picar mata, tú vas a podar la mata esa, o vas a tumbar eso, o vas a barrer calle, o vas a limpiar el piso, vas a fregar platos, cualquier situación de esa yo la hago. Todo esto ha sido un engaño, y todo es una mentira, y desde que nosotros llegamos nos dijeron una cosa, después nos dijeron otra, y en fin, al cabo, la verdad, tú no sabes ni dónde estás. ¿Quién los está engañando? Pienso yo que es lo que dirigen los que nos están al frente. Nos dijeron primero que nos habían pagado seis meses, eso fue la primera mentira que nos metieron, después, cuando pasó unos días más, vuelve a tocar el tema, no, que la renta se le está pagando mes por mes, ya no son seis meses. ¿Ya me entiendes? Yo tengo buenas retentivas. Después, que el dinero que el gobierno tenía asignado era por tres meses, ya eso fue la cosa. No, yo no me lamento, yo estoy bacán aquí. Qué bueno, yo no quiero saber de qué día, ni de visita, ni en sombra, ni quiero saber de Cuba, nada, absolutamente nada.